Música Música Cuando los tengan cortitos Les pegaré una pasada Con el ráfago que traigo Música Los trozos hoy no es paniquear ¡Adiós los mayones! ¿A qué le gusta la push? A qué le gusta la monta a Arizona Toda la raza de la marivana Las mujeres también son marivanas Todas las mujeres Ok A lo que le gusta la traigo ¡El toque de la traigo! Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Habezlo, también! ¡Gracias! ¡Yo soy gallo del Sinaloa Pariente! ¡Arriba los… ¡Gracias! Mi padre es de Chindada Madre, ¿cómo nos hacen pensar a nosotros? Pero yo me enamoré de una vieja que era una marucha La desgraciada me traicionaba Se metía con otros hombres Pero yo la quería ¡Sigan para la marucha, compañeros! ¡Sigan para la marucha! ¡Sigan para la marucha, compañeros! ¡Sigan para la marucha! ¡Sigan para la marucha, compañeros! ¿Saben por qué no puse maruchas? ¿Por qué le pusiste maruchas? ¿Por qué le pusiste maruchas? ¿Por qué le pusiste maruchas? Por aguada caliente y barata al hijo de su perra puta bomba ¿Y le pusiera? ¿Qué? ¿Y motosierra? ¿Motosierra para que culio contigo? ¿Culio con el camarón? ¿Cuando la tuba? Con todo le mocho el palo, verga ¿Qué piensas en tu lado? ¡Oh! 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 A mi hijo, pobre de ti, pobre de la sanción Y tú te quieres, un buen amigo y no hay un par De verdad, contra mi Dios Mamás entre nosotros, que hay que acordar Y el primero, ahora te lo juro Que hoy tienes que acordar ¿Y me lo paré? Me lo paré mi mejor amiga Porque todos en el mundo hemos logrado la mejor amiga Las mujeres, su mejor amigo, se llama Mi amiga, mi amiga, mi amor, y se Si no, todos, hemos estado durando, saludando Pero es tu mejor amiga, y nunca Pero si vas a empezar hoy, nunca mirar Me lo paré mi mejor Y así comenzó la historia de amor Dedicado para todas las mujeres Me lo paré, me lo paré Si no, me lo paré Si no, me lo paré Si no, me lo paré 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 Y a ti, de tu dulce sonrisa, de tus ojos, todo un amor que me he perdido Y a ti, y a ti, el amor, ay, amor, ay, rosalía, mi vida, una vez Y a ti, 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 y a ti Y a ti, 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 a ti, y a ti, 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 a No sé qué linda, mira tú en ti, cosa No sé qué linda, mira tú en ti Oh, 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 oh